Esta edición de los Juegos Olímpicos trae muchas novedades que son sostenibles con el medio ambiente, empezando con las medallas que fueron fabricadas con metales reciclados. Durante dos años se recolectaron más de 78 mil toneladas de pequeños dispositivos electrónicos, incluidos los más de 6 millones de teléfonos móviles de Japón. En total se lograron recolectar 32 kilogramos de oro, 3 mil 500 kilogramos de plata y 2 mil 200 de bronce, para producir aproximadamente 5 mil medallas olímpicas y paralímpicas. Esto es algo muy novedoso que el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés han adoptado para estos Juegos Olímpicos y sería muy bueno que los demás gobiernos y los próximos eventos deportivos continúen con esta iniciativa, que igual que previene el cambio climático y la contaminación de nuestro planeta. Por otro lado, los podios son hechos por primera vez en la historia, con plástico reciclado, donado por Japón. Este material fue recolectado en los océanos, también en tiendas, oficinas y escuelas, que hicieron parte del proyecto Podio Tokio 2020. Serán más de 98 los podios que estarán hechos en su totalidad con material reciclado. Estos dos proyectos, los de medallas y podios, son un legado que dejan estos Olímpicos de Tokio 2020.